Bueno, lo tenemos a David Torres, directamente desde el barrio veinte de julio, con esta familia, bueno, que ayer nos contaban vía telefónica que habían tenido un fin de semana complicado, porque con un incendio perdieron gran parte de sus bienes, ¿No? David, ¿Cómo estás? Muy buen día, te estamos escuchando, ¿Cómo estás? Hola Lili, buen día, bueno, sí, estamos acá en el barrio veinte de julio, estamos en lo que es la manzana cuarenta, casa diecinueve, con esta familia que el día domingo a las diecinueve horas, bueno, perdieron todo, se podría decir, de lo que es acá su casa, producto de un incendio, y bueno, estamos acá justamente con Juan Javier Sánchez, él es padre de de tres chicos, y es son es parte de la familia de de cinco personas, y bueno, y nos va a comentar justamente cómo se inició este este incendio que provocó que pierdan todos sus bienes materiales, por suerte no se lamentó ningún ninguna víctima, bueno, vamos a comentar un poquito de esa situación. Buen día, Juan, estamos en vivo, te saluda Liliana Dorrego. Buenos días, señora Liliana, desde ya le agradezco por la gentileza por acercarse así a nosotros, le quería comentar el domingo a partir de las siete de la tarde, ocurrió un siniestro, un un incendio, donde verdaderamente no había ninguna familia dentro del del inmueble, bueno, acá en el lugar donde estoy, en la casa de mi hermana, a donde me prestó lugar para donde quedarme, porque yo no tengo donde vivir, y ahora lo que yo necesito es lo básico para poder algo, si la la gente necesita ayudarme algo, en lo que perdí, más o menos, ropa, alimento, y habré perdido todo, toda clase de bienes. Y. Buen día, Dios, ¿qué fue? Fue a hacer, yo nos decía por teléfono que iba a hacer los trámites, ya le dieron, cuando ya la policía le dio un certificado que, bueno, padeció lo que padeció, fue en este caso, creo al Ministerio de la Comunidad, ¿y qué le dijeron? ¿Cuándo va la asistente social? Me acerqué a la asistente social, hice todos los trámites correspondientes, y ella me dijo que se iba a acercar durante el día de la mañana, para hacer presencia, y ver todas las cosas que yo necesito. Claro, sí. Y ella me dijo que sí, que espere durante el día. Y yo necesitaba, así que por ahí me podría conseguir un lugar donde yo vivir, un módulo digno, solamente eso necesito. Lili. Sí, sí, lo estamos escuchando, estamos, lo máximo que como medio de comunicación podemos hacer es contar la historia, darle la oportunidad a usted, ojalá que se sensibilicen también las autoridades, y que bueno, ahí más que testigos se van a dar cuenta de todo lo que le pasó. Usted está, aparte de eso, nos contaba que usted está viviendo en la casa de un pariente, ni siquiera su casa. Sí, una hermana mía. Y ahora complicados, porque ¿cómo hicieron hacer? ¿Dónde durmieron? En una pieza que tiene de ella, de su vivienda, me prestó, y ahí estamos durmiendo todo apretado. Todo apretadito, sí. Todo apretado. Y su grupo familiar, ¿cómo está integrado? Cuéntenos. Eh, mi pareja, los tres chicos y yo. Y de mi hermana, son mi hermana, y los cuatro chicos que tiene, cuatro menores. Sí. O sea, es que hay buena predisposición, la gente quiere ayudar, su familia quiere ayudar, pero están muy apretados, eso ya se ve. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo terminó viviendo ahí? ¿Qué le pasó? ¿Usted tenía su propio espacio? ¿Con la cuarentena se le complicó? Cuéntanos su historia. No, 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 yo soy de acá, de Formosa Capital, y tengo una pareja que era del Colorado, y ahí tengo una niña, a través de esa relación, y yo vine del Colorado, vine a Formosa otra vez nuevamente, y acá vine para, porque hay más oportunidades de trabajo, allá en Colorado no hay. Claro, y tuvo, digo, tuvo la oportunidad de trabajar acá, se cortó en la cuarentena, o directamente no encontró. Sí, trabajaba, trabajaba en particulares, yo soy cordonero, y trabajó en la construcción, y hacía ventas, toda clase de ventas. Liliana. Ahora un poco complicada esa parte, ¿eh? Para conseguir. Y ahora, ahora estoy varado, hace quince días estoy varado. Porque se empezó a mover un poquito la obra privada, ahora dejaron hasta diez personas, creo, diez gobernos por obra privada, la pública siguió, pero, bueno, de paso vamos a dejar su teléfono también, ¿quién le dice si alguien quiere darle una mano dándole trabajo? También estaría súper, nos parece, ¿no? Señora Liliana, más que nada le quería comentar, yo tengo un niño discapacitado, que él nunca tuvo su pensión, nunca, tiene diecisiete años ya, y tengo un chiquito que tiene asma, y él vive con nebulizador, eso también perdimos en el siniestro, y ahora es indisponible para comprar un un nebulizador, más que nada, eso le he pedido a la ciudadanía. Sí, por favor. Vamos a hacer hincapié y vamos a hacer acordar, sí. El más posible, Liliana, es la colaboración de una persona que tiene un buen corazón, le voy a agradecer desde ya, muchas gracias señora Liliana. No, señor, para eso estamos, ropa, abrigo, y por favor. Primero el nebulizador, que es lo que más están necesitando ahora. Sí. Y bueno, esperemos que el gobierno baje, que vaya el asistente social, nos consta que suele ser bastante rápido el trámite, si no nos sacamos el aire de vuelta, no hay problema, por eso, muchas gracias. Sí, y es más, le agradezco de humildemente de corazón a los vecinos, que fueron muy generosos, ayer nos acercaron mercadería, nos acercaron ropas, nos regalaron bastante cositas que ya prácticamente perdimos todo, nos acercaron cositas. Sí, sí. Le agradezco de corazón a la gente de buen corazón. Sí. Liliana. Que hay, hay personas de buen corazón, buenos seres humanos, que se preocupan por el prójimo. Y vinieron de todo lado, vinieron, de sí, de todos lados. Sí, señor. De todos lados. Sí. Bueno, que Dios lo bendiga y que las cosas mejoren, hay que todos los días se empiezan de vuelta. David, te escuchamos, te fuiste a la punta, digo, vas a aprovechar para quedarte por ahí también, ¿no? Así es, sí, nos vamos a quedar por acá, por la zona. Antes de irnos, te quería mostrar cómo quedó acá adentro, por ahí. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo quedó, bueno, lo que es ropa, quemada, se puede ver el tubo de gas este que estaba, que se estaba usando y dice que se salvó porque de no reventar porque está cerrado, cocina, bueno, ropa, bueno, la verdad que perdieron todo, como dicen ellos, roperos, bueno, nebulizador, colchón, cama, así que, bueno, ahí está el número de teléfono para que la gente entonces que quiera colaborar de alguna manera que se comunique con ellos. Claro, porque con el frío, ¿qué hace? Bueno, ahora bajó, o sea, subió un poquito más la temperatura, pero hay que estar ahí a la noche, todos juntitos, están en una pieza, pero no abasto, igual, es muy chiquita la casa. Así es, Lili. Así que bueno, nosotros sí, como decía vos, nos quedamos acá por la zona y estamos en contacto con cualquier cocina. Gracias, Davide.